En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Crow Country y en 5 minutitos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales debes jugar a este survival horror. Con todo esto, empecemos. Crow Country es un juego de survival horror ambientado en un parque temático abandonado. Este juego se centra en la misteriosa desaparición de Edward Crowe, el propietario del parque, y la exploración y búsqueda por parte de Mara Forest, una joven que llega al lugar en busca de respuestas. El juego combina una atmósfera rica pero muy tensa con una exploración significativa y unos puzles difíciles difíciles. Evidentemente el primer punto que hay que destacar de Crow Country es su ambiente rico y atemorizante. El juego destaca por su atmósfera tensa y palpable, que combina la tranquilidad con la tensión en un parque temático que por cierto está perfectamente interconectado y oculta secretos oscuros y misterios en cada una de las habitaciones que vas a visitar. Pero no solo eso, ya que en cualquier esquina te puedes encontrar un monstruo que te va a dar pal pelo. Crow Country destaca por su exploración. Es bastante profunda y requiere de nosotros que en cada estancia recolectemos todos los materiales que podemos encontrar, así como todas las pistas que podamos recolectar. En tanto, que los puzles están totalmente combinados. Lo que haces en una sala luego determinará más adelante que puedas seguir avanzando. Por eso es importante que si ves un código te lo apuntes o si ves algún dato que es de especial interés, te acuerdes de él, ya que seguramente lo vas a necesitar más tarde. Además, decir que como tienes la planta subterránea del parque, puedes moverte de la parte izquierda del mapa a la parte derecha con una facilidad pasmosa. Hecho que, por ejemplo, en el primer Resident Evil no pasaba. Y ya sabemos todos lo que pasa cuando te has dejado un objeto en la otra punta de la mansión, lo que te espera. Perros asaltándote, zombies en cada esquina y hunters dispuestos a arrancarte la cabeza. Aquí eso no pasa. Pero lo que sí que pasa es que en cada habitación se regeneran los monstruos y algunos son difíciles difíciles. Una de las cosas que más me han gustado de Crow Country es su sistema de apuntado y su estilo, que es exacto como el de Resident Evil. Estamos ante un juego retropixel con unos modelados algo vastos, por así decirlo, pero realmente aportan mucho a la jugabilidad del juego, en tanto que hace que todos los ambientes que visites tengan como un punto misterioso tenebroso. Además, los enemigos me recuerdan más a los de Silent Hill que a los de Resident Evil, en tanto que tienen formas extrañas y pasan de ser babosas a niños cabezones o a humanos totalmente corrompidos que intentarán morderte y darte caza. Es por eso que es muy importante que consigas todos los antídotos y curas, ya que los vas a necesitar. Además, de cada arma, pistola, escopeta, lanzallamas y magnum, tienes sus mejoras correspondientes, que ya pueden ser en función de la potencia del arma o incluso conseguir una mira láser que os puedo asegurar la vais a necesitar. Otro motivo por el cual destaca Crow Country es por su narrativa enrevesada. Os vais a encontrar en el final del juego que tenéis que tomar una decisión y en función de los personajes a los que hayáis ayudado, podréis llegar a un final o otro. Por tanto, es importante que cumplas todas las side quests que te vayas encontrando y que ayudes a estos personajes, ya que aunque te caigan mal o a lo mejor algunos piensas que tienen intenciones ocultas, realmente los tienes que salvar a todos. Por tanto, de ti depende llegar al final verdadero. El juego aproximadamente te va a durar unas tres horas, pero si te empiezas a perder en los puzles, que te puedo asegurar que te va a pasar, se puede alargar fácilmente hasta las seis. Pero el juego se puede conseguir en un 100% en cuatro horas fácilmente en una segunda partida. Por último, lo que quiero destacar de Crow Country son sus bosses, que no son bosses, en tanto que aparecen en los escenarios y ya. Pero estos son tremendamente desafiantes y tenemos que apuntarles en partes específicas y además, como son formas bizarras, con brazos enganchados o cabezas descolgadas, hace que los combates sean tremendamente difíciles. Pero es que además, como os digo, en cada sala puede haber un pingüino que intenta envenenarte o también te puedes encontrar una bestia mastodóntica que va con un palo que como te pille te revienta. Por eso, tenéis que vigilar la munición que usáis, en tanto que también hay vidas que podéis coleccionar y también hay una serie de coleccionables que podéis conseguir disparando a esos coleccionables. Pero evidentemente, necesitáis la munición, por tanto, ser cautelosos y sobre todo, guardar la partida, porque si no, perderéis el progreso. Y el último detalle que quiero apuntar es el hecho de que el juego ofrece un modo exploración. ¿En qué se diferencia del modo principal? En que este, los enemigos no se mueven. Los vas a encontrar, pero no te van a atacar. Lo que hace que si te encuentras con puzles complicados o, por ejemplo, secciones donde te pueden envenenar, lo pases algo mejor. Si no estás muy acostumbrado a juegos que exigen bastante de ti, te recomiendo activar el modo exploración. Y como el juego es corto, luego empiezas una nueva partida plus y lo des todo. Como os digo, Crow Country es un juego perfecto para aquellos amantes del survival horror. Si jugaste el primer Resident Evil o incluso el segundo o el tercero y los Silent Hill, este juego te va a gustar. E incluso si has jugado a juegos como The Evil Within. El juego, como os digo, mezcla lo mejor de este mundo, en tanto que te ofrece combates apasionantes, difíciles, donde cada bala cuenta, donde tu pericia marcará la diferencia entre acabar la partida o no, y con unos puzles que son terriblemente intrincados. Ya que un objeto que puedes obtener en una punta del parque temático, lo vas a tener que recargar en la otra punta y luego usarlo en un puzzle final para poder acceder a una nueva zona. Muy parecido, por ejemplo, al sistema que tenía Resident Evil para juntar tarjetas para poder abrir puertas. Con todo, creo que Crow Country es una experiencia que tienes que jugar sí o sí, para mí es un claro 9 sobre 10, porque más allá de que en ciertos momentos los puzles pueden ser algo complicados, es una experiencia sobresaliente en todos los sentidos. Y que por tanto, si te gustan los juegos de terror con un desafío bastante amplio, este juego es totalmente para ti.